¿Qué es el rey? Tomaron en cuenta nosotros Tanto municipio, tanto municipio Fuimos nosotros Pero decía, oye señor Gale Lo vamos a convocar No, no es así Cuando vamos a participar Nos dan 30 segundos para hablar ¿Qué vamos a hablar? Apenas nos desprezamos Y listo, ya está, los 30 segundos No nos dejan hablar, ni una palabra Esa es, ¿Qué? Una discriminación Entonces nosotros, como son medio humildes No podemos mucho O sea, no son muy pocos de abrazo Entonces ellos Nos aprovechan a nosotros Dicen todo lo que les pueda Por eso como digo, ellos Donde estábamos reunidos hoy O en el ente, son reyes Ellos no nos dejan hablar a nosotros Nada Nos dan unas cuantas palabras y bueno Como hoy se dieron cuenta Porque ahí, cuando empezó A hablar La legisladora Hormes Cuando empezó a proteger La rochón De acá Todos se dieron vuelta a él Y no lo dejaron hablar Quieto, quieto y todos Empezaron a hablar a él Lo apretaron Así Así que Entonces ¿Dónde estaban? Ellos lo que hacen vale Lo que ellos dicen Lo que nosotros le hicimos No vale Es así ¿No es cierto? Porque nosotros muchas veces Habíamos pedido juntarse con él Para solucionar este problema Que tenemos nosotros Porque queríamos solucionar Ya Porque no nos dejan trabajar Siempre nos ponen trabajo Un día Vino un señor Allá a mi casa Yo estoy plantando plantas Si ustedes quieren Ahí Ahí estoy yo Acima de la ruta para allá Estoy plantando plantitas En la orilla No me estoy dedicando a trabajar Estoy tratando de forestar En la orilla Porque dicen Bueno Estoy plantando Plantas Entonces no plantes acá No hagas nada Porque de acá tienes que irte Así como has llegado Así tienes que irte Y mis plantas Y mi casa Y mi familia Le digo yo No Tienes que llevártelo No sé Arreglate como llegar ¿Si? Después Empecé a preguntar Yo ¿Cómo es? Entonces Y como decía Gali Hoy Tendrán que pedir Una ayuda Del gobierno de Bolivia O sea Nosotros tenemos que pedir Para que nos ayude O sea Lo que están hablando Reubicación ellos Para que ayude El gobierno de Bolivia Que ellos no tenían suficiente plata Para hacer los pozos Nosotros no estamos pidiendo Que nos hagan Que hagan Reubicación Nosotros no estamos pidiendo Ni diez centavos a ellos No pidimos nada Juntamente vivimos trabajando Nos sacrificamos trabajando Y Día a la noche Entramos a las nueve de la mañana O sea Siete de la mañana Cinco de la mañana Estamos todo el día Tenemos media hora Para ir a comer Comemos Volvemos Seguimos trabajando Hasta las nueve de la noche A veces nos toca quemar El ladillo se quema Sale en cuarenta y ocho horas Según La tierra Tenemos que estar Día y noche Sin dormir ¿Por qué? Porque si nos descuidamos La hornalla Se funde No vale nada Sale crudo No vale nada Lo que la plata Lo que hemos invertido No recuperamos No recuperamos nada Perdimos Entonces nosotros Tenemos que estar ahí Tenemos que estar Sin dormir Sin cerrar los ojos Hay veces Con nuestra familia Con nuestra señora Nos ayuda mucho a nosotros Y nuestros hijos por ahí Tienen que estar ¿Nosotros por qué trabajan con nuestros hijos? ¿Por qué? Porque son argentinos Y son parte de Necesitan un pedazo de acá de Argentina Porque son así los argentinos Yo fuera de soltero Boliviano así No tengo problema así Me dicen Che vos tenés que irte Vos no soy de acá Aunque sea radicado No tengo problema Me voy Pero mis hijos ¿Qué hago? Yo intenté viajar a Bolivia Fui con mis hijos Una vez Cuando empezó el problema Me dice Bueno De acá Si son tus hijos argentinos No tienes que salir Si sales Te damos 90 días de permiso Tienes que volver con tus hijos Así me dijeron Entonces yo ¿Qué voy a hacer? No puedo salir ¿Por qué? Por mis hijos Porque son nacidos Y aparte Son naturales Acá son nacidos Yo soy de la edad Y llegué a los noventa O sea dos mil En el noventa y nueve Son nacidos Mi hijos Son diez años Tengo cuatro hijos Y yo vivo trabajando Por ahí changueo Hago las cosas Para mantener Yo no me estoy pidiendo De cinco santos Ni del municipio Ni del de sí Sino que nada más Ellos nos vienen a atropellar Tenemos atropellos De todos lados Que tienen que irse Que los bolivianos Que sí o sí Tienen que aceptar La reubicación Como hoy dijeron A ellos tenemos Siempre visto Tienen que ir La reubicación A un kilómetro Donde dicen ellos Cuando corre el viento Allá arriba Está el basurero El basurero Cuando corre el viento De allá viene El humo todo viene A veces viene todo Para la zona Y todos nosotros Nos quieren ir al lente ¿Y qué vamos a hacer? Con el humo Con el humo Cuando se prende el basurero Eso lo van a entrar A nosotros ¿Por qué? Porque son bolivianos No puede ser Y nuestros hijos Porque el ladrillero La actividad de ladrillero Es así Porque donde vivimos Ahí tenemos que estar O sea donde producimos O sea donde fabricamos ladrillos Hacemos Ahí tenemos que estar Porque no podemos No podemos estar En otro lado ¿Por qué? Porque a veces llueve En la noche Corre viento Hay que regar el acerrín Porque si no regamos Se lo lleva el viento El acerrín Hay veces llueve Si está tirado En la cancha el ladrillo Hay que tapar Hay que estar ahí Al lado hay que estar En la producción Porque si no estamos ¿Cómo nosotros Vamos a vivir ahí? Y voy a ir a hacer ladrillos allá ¿Y cómo voy a ir a...? Y cuando llegue a la... O sea hay veces La tormenta 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 Gracias.